Y seguimos en Entre Titulares, esta vez es hora de hacer la carátula para el arquero que se pasó de la raya y no le importó nada. Y nos cantamos de sala como por arte de magia. Lo que pasa es que ahora tenemos una casa grande, una casa amplia, en donde pueden entrar todos los corazones de esa gente que nos ve. Así es, podemos tener, ¿cuántos invitados podemos tener? ¿Cuál es el aforo? 12.000, 12.000 personas. ¿Qué término municipal es ese? Yo tengo a Bernie en mi asiento, más o menos. A mí siempre me toca el asiento morado. Yo tengo a Patricio, por ejemplo, ¿no? ¿Pero Patricio no es rosado? No, pero esto es medio rosado. No es naranja, naranja. Está en naranja, el santo. No, en naranja está el loco. ¿En qué naranja? En ese naranja. Una mandarina, parece. Por la pepa, claro, por la pepa. Yo me siento muy cómoda. Qué bueno. Estoy muy contento de habernos deshecho de las mesas, de los bancos. De los bancos que se caían. No, y las mesas, sí, los bancos se caían, las mesas con la justa ya. Los baquis, esa sensación de vacío me estaba matando. Así es, y yo ya tenía hasta acá esa banquita de Giovanna que sonaba y sonaba porque ya no soportaba. Estaban saliendo estrías a la banca. Bueno, de blanco a negro, chicos, al final. Hemos sido radicales, pero está bonito. Radicales, porque así somos nosotros. Y los que también son radicales son las personas de las que vamos a hablar en este bloque. Porque hay una noticia muy interesante. Ustedes deben saber que hace unas semanas, hace unos días, en Vancouver, en Canadá, el equipo de dicha ciudad, el Connacht, si no me equivoco. ¿El Connacht? El Connacht. El Connacht. Disputó un partido de hockey sobre hielo y perdieron. ¿Perdieron? ¿Contra los gozos? ¿Los locales perdieron? Los locales perdieron contra los gozos. Se pone bravo. Así es. El hockey es un deporte. Entonces, los barristas, la hinchada, salieron a las calles a cometer disturbios. Estos disturbios fueron aplacados por la policía. Pero en medio de este cuadro de violencia... O sea, el Chicago Chico de Vancouver. El Chicago Chico de Vancouver. Su Chicago Chico de Vancouver. Que debe ser más sano. Que debe ser más sanador. ¿Pero qué pasó, Franco, en medio de esta violencia? Dentro de este cuadro violento, ¿no? Se pudo retratar fotográficamente a una pareja que se besaba. ¿No? Se besaba en plena violenta. Una pareja que se besaba en plena pista, en pleno asfalto de Vancouver. ¿No? Una cosa espectacular. Nosotros... ¿Qué salgas el fotógrafo? Claro. Nosotros tenemos imágenes de lo que ocurrió. Así que, por favor, suéltame la... Suéltame el... ¡Vamos con la VTR! Franco, es una sirenita ahora. A ver. Esta es la fotografía. No. Que en un primer momento, el fotógrafo que la tomó, no se había dado cuenta de lo que había tomado. Rich Lam era el fotógrafo, tranquilo. Así es. En medio de todo este caos, ¿no? En medio de todo este catombe, el fotógrafo tomó una foto. Simplemente toma una foto, ¿no? Claro. Así es. Y ya los editores se dan cuenta de esto. Claro. Pero ¿qué momento captó? ¿Qué momento? ¿Qué momento? Ahora. Ahora, dicen que... O sea, tú me sugerías, Franco, tú desconfiabas de la veracidad de la imagen. Así es. Tenías unas historias. Tú piensas que está armado. Lo que dice el padre del señor Scott, que es quien estaba besándose con su novia, es que, digamos, la policía había pasado por encima de esta chica y finalmente el chico lo que estaba haciendo en este momento es consolándola. Y dentro del consuelo, dentro de este consuelo, surgió un beso. Ah, surgió un beso. Surgió un beso. Dentro de este consuelo surgió un beso. Y finalmente es lo que captó el fotógrafo. Pero, si nos remontamos a la historia, en el año 1945, si no me equivoco, Alfred Einzstedt retrató una fotografía después de la... en el Times Square con la celebración de la segunda... finalizada la Segunda Guerra Mundial. Retrató una fotografía de un marinero besando a una enfermera. Esta fue una fotografía... Que dio la vuelta al mundo. Que dio la vuelta al mundo. Que dio la vuelta al mundo. Y algo que se volvió famosa. Se volvió muy famosa, muy famosa. Cinco años más tarde, eh... Robert... Einstein. No, 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 no. Ahorita no recuerdo... es un apellido francés, Consistó, algo así. Ajá. Consistó, Consistó, algo, no recuerdo. Consistú. Pero al final se va con esta foto. Retrató una fotografía sentado desde una banca en París, en un café, a una pareja que está en movimiento besándose. Fotografía llamada El Beso, ¿no? El Beso. Esa sí la recuerdo en postales. Que años después dedujeron que... no dedujeron, descubrieron... Descubrieron así. Que esta foto fue un montaje, fue armada. No fue que el fotógrafo tuvo la... 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 no, la espontaneidad de poder captar aquel momento, ¿no? Así es, así es. Entonces, es por ello que yo... eh... eh... dudo ciertas veces de las... de la espontaneidad de ese tipo de fotos, ¿no? Sí. Y hay fotos y fotos, por ejemplo. Hay fotos y fotos. Ahora, si hay que ponerle una leyenda a la foto que acabamos de ver, ¿no? De los... de la pareja que está echada, no sé un beso. Yo le pondría El Amor en los Tiempos de Cólera. Por ejemplo. Bueno. Podría ser. Pero, por ejemplo, nosotros aquí en este programa, eh... vamos a demostrar... vamos a demostrar que tenemos, eh... la veracidad en este tema. Así es. Así es. Las fotos... las fotos se pueden prestar a distintas interpretaciones. Diferentes. Según como las veas. Así es. Buenas, malas, depende el ojo crítico de cada uno, ¿no? En el primer bloque, ¿no? En el bloque anterior, no sé si ustedes se dieron cuenta que nosotros, este... Jugando con las pelotas. Jugando con las pelotas, tuve que recoger una bola y me... 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 me costó mucho porque sufro de la espalda. Yo te tuve que ayudar en ese momento. Pero, Joana fue captada con una cara realmente peculiar. Así es. Y seguramente se presta para suspicacias. Vamos a ver la fotografía que nos captó la gran... que capturó la gran Eliana Bianchi. A ver, vamos a ver la fotografía. A ver, aquí estoy. Yo recogí una de la pelota, ¿no? Así es, recogí una de la pelota. Yo recogí una de la pelota, pero yo ayudándote... Y yo, bueno, algo me ha sorprendido, ¿no? Ahí mis achaques... ahí los achaques ya me estaban... Y la cara de Joana es... es digna de un... ¡no! Miren la reacción de... ¡miren la cara de Joana! ¡No, Joana! ¿Qué está mirando? ¿Qué ha visto? ¿Qué está mirando ahí? Dios mío. A ver, vamos a ver la cara de loco. Vamos a ver la cara de loco. ¡No! Es un dolor incansable por la espalda. Terrible. Por la columna. Pero, ¿por qué se suscita todo esto? A ver. Señor director. Porque Franco tiene en su mano izquierda el fixur de la Copa América. Y no me ha traído uno, entonces estoy picona. Así es. ¿No me ha traído uno? Cualquiera diría, ¿no? Cualquier malpensado diría, ¿no? Que Joana estaba sorprendida, se quedó boquiabierta... Boquiabierta. Por otra cosa que le estaba enseñando el amigo Franco. Te he traído una, Joanita. Te he traído una. Perfecto. Ya ves, la foto se puede malinterpretar. Bueno. La foto se puede engañar. Así es. Bueno, chicos. Ahora vamos a tocar otro tema. ¿Qué tal? ¿Qué nivel de locura, chicos, creen que puede llegar a una persona cuando logra un objetivo o cuando le resulta algo súper bien? Por ejemplo, yo me fui a la final de la Champions y realmente me aloqué. Me puse... ¡No! 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 ¡No, poncha, poncha, poncha! ¡Por favor! Ya no le des más de esta agua, por favor, ¿eh? Dios mío. Bueno, me emocioné, me emocioné. Es que a veces pasa eso, ¿no? Sí, a veces pasa eso. Por ejemplo, por ejemplo, si Caleri Bocos, si Caleri Bocos, de la nada, te propone matrimonio. ¿Tú qué haces loco? ¡No! 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 ¡Se pone más loco todavía! ¡Ese es un mono de la emoción, ¿eh? Oye... ¡Es un mono de la emoción! ¿Y sabes lo que hago? ¿Y sabes lo que hago yo? ¿Sabes lo que hago yo? Si Eliana Bianchi, si Eliana Bianchi, ¿me da un aumento? ¡No! ¡Qué bien! ¿Sabes lo que hago? ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lluís! ¡Hala, papisita, ahala! ¡Hala, papisita! ¡Ah, ah! ¡Pregúrese el camino! ¡Pregúrese el camino! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver lo que hizo un arquero suficiente italiano cuando su equipo ascendió a la Serie A de la Liga. Vamos a ver... ¡Miren qué locura es! Y acá vemos imágenes del jugador, el arquero suplente que se volvió loco, 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 cuando se enteró que su equipo iba a pasar a la máxima, a la máxima división del fútbol de la Itál. Y es el protagonista, chicos, se llamaba Alberto Fontán. Mira, agarró el extinguidor, Dios mío. Tolaca. Está Tolaca ahí. Tolaca. Eran señales de humo, señales de humo. Ojo, chicos, hace un rato rompió un par de carteles, ¿ah? Claro, sí, y aquí está besando al director del club. Y se queda besándolo todo el rato. ¿Qué le pasa? A Pascual es en civil. No, está loco. ¿Cómo se llama el equipo? Novara. Novara. O sea, no llegó con Vara. No, 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 llegó a punta de besos. Un equipo legal, legal. Llegó a punta de besos. Novara, chicos, es una ciudad italiana de la región de Piamont. De Piamont. Por acá, por acá. Qué bien. Nunca había estado en Primera División en ese equipo. Yo nunca lo había escuchado. Tú, Estudal, tú que sabes tanto de fútbol, tampoco. Dois. Perdóname, perdónenme que interrumpa. Dois. Se escribe Dois Neau. O sea, es Dunois. Dunois. Me acuerdo. El fotógrafo. El fotógrafo. Al que hacías mención en hace un rato. Y además... Dunois debe ser, ¿no? En francés. Sí, además, tú decías que ese equipo no había estado en Primera, pues sí, pero hace 55 años. Hace 55 años. Otro equipo, vamos a dar un datito rapidito. Otro equipo que ha subido en España es el Granada. El Granada es un equipo que no está hace, creo que, si no me equivoco. ¿Cuánto tiempo? Daniel Perío, corrígeme. Hace 50 años también, creo. Por lo menos, ¿no? Qué bestia. Vamos a ver la carátula que ha decidido la gran producción de este renovado programa. Gracias, chicos. Está tan lindo esto. La portada para el arquero loco es... La fontana se desbordó, sacó a flote toda su locura. El muchacho se llamaba Alberto Fontana. Claro. ¡Claro, muy bien! ¡Claro, muy bien! Ahora, Luca, estaba viendo este chico, ¿ah? Realmente. Y la fontana, claro, la fontana es la que queda en la molina, ¿no? Bueno, chicos, vámonos a un corte y regresamos con este programa renovado. ¡Eso! ¡Todo es grande! ¡Que no cesen los aplausos! ¡Que no cesen los aplausos! Y en el siguiente bloque volvemos con el regalo que le dieron a Palermo. Ya regresamos.